Hoy tenemos un nuevo video de Car Captor Sakura Clear Car y la mayoría votó por este video para la semana Se trata del maquillaje que tengo de Car Captor Sakura Algunos no sabían que Car Captor Sakura tiene maquillaje oficial Así que hoy se los voy a presentar Realmente con Sakura tenemos muchísimos productos de maquillaje Y yo tengo de verdad un porcentaje muy chiquitito Por ejemplo este espejo o delineador, estas cremas y también la paleta de sombras Así que hoy vamos a probar algunos de ellos Les mostraré las novedades que están disponibles Y por cierto, dónde podrían comprar cada uno de estos productos Empecemos con el espejito Si me siguen en Instagram ya saben que tengo este disponible desde hace bastante tiempo Es un espejito para bolso que lo pueden llevar a donde quieran Y tiene el estilo Car Captor con los báculos y los guardianes Cuesta poco más de 14 dólares en Japón Y abajo les dejo el link de la lista de productos completa Porque son tres modelos diferentes que estuvieron a la venta durante diciembre del año pasado Y que continúan disponibles en algunas tiendas por si acaso Después tenemos esta toallita que es un accesorio bastante útil para la limpieza facial diaria Yo realmente nunca he sido muy aficionada al tema del maquillaje Pero en el último año por lo menos he podido comprar algunos productos de varias series Incluyendo Sakura y creo que me estoy volviendo un poquito más interesada sobre este tema Así que esta es la toallita que utilizo cada día Para limpiar el rostro de las impurezas del clima básicamente Yo la utilizo todos los días y la compré en Japón Pero al final cuando compré una de esas cajitas de productos japoneses Me llegó una toalla igualita Así que esta si la tengo a la venta En la tiendita desde la página de Facebook de Otaku Press Así que si me mandan un inbox podemos coordinar Normalmente sale mucho más barato comprarlo en Perú Pero si alguno de ustedes vive fuera y está muy interesado Pues podemos coordinar para hacer un envío internacional Cerrando esta pequeña pauta publicitaria El material es muy muy bueno porque absorbe bastante la humedad Y la pueden llevar a todos lados en su bolso Por ejemplo yo la doblo así y después le pongo una cinta Y la puedo guardar en la cartera Luego llevo probando hacia un tiempito este delineador de ojos De la colaboración It's Demo con Car Captor Sakura Viene en tres colores diferentes Este es el negro más oscuro Pero también hay tonos un poco más claros Y su precio en Japón es de 12 dólares más impuestos El delineador tiene punta fina Y yo soy de verdad muy muy mala con el pulso Soy muy mala maquillándome a mí misma Así que tengo que usarlo varias veces Y felizmente aún no se gasta Así que creo que por lo menos le puede durar bastante El etiqueta dice que es resistente al agua por 24 horas Y yo creo que sí Pero aún tengo algunas dudas Porque una vez después de correr un montón Me di cuenta de que se había corrido el delineador Por haber sudado un poco en la zona del rostro Pero aún así puede ser de que no me haya maquillado bien Porque esa vez no utilicé base Así que quién sabe La verdad ya saben no soy muy experta en estos temas Si ustedes saben por favor déjenme un consejito por allá abajo Pero bueno el pincel es bastante fino Les puede ayudar para trazos bastante delgados Como para un poco más gruesos Solo cuiden bastante la punta Porque en una de esas veces que me equivoqué en el trazo Bueno como siempre Pasó que uno de estos pelitos de la brochita se saliera Y bueno quizás por allí lo malogré un poco Así que tengan un poquito de cuidado al usar el delineador Déjenlo tapadito para que no se vaya a secar Luego de media hora creo que hice algo decente en mi ojo Con el delineador De verdad que mala que soy con el pulso A continuación tenemos las cremas De la colaboración de Sakura con It's Demo Y esta multicream viene en pack de 3 Son 3 packs que contienen a su vez 3 recipientes chiquitos Como para el bolso Cada uno con un modelo diferente Estas son las que yo compré en YesStyle Y no son los únicos que están disponibles en esta página El precio en Japón es de 13 dólares Pero en esta web están casi casi al doble Aún así si es que están muy interesados Pues de verdad llega después de un mes Pero llega Así que igual les dejo el enlace en la descripción de este video En realidad este producto tiene una contextura muy cremosa e hidratante Que puede ser tanto para el rostro como para el cuerpo Y como ya tengo una crema para el rostro En este caso los estoy usando como crema hidratante para las manos Para terminar tengo una de las paletas de sombra de la marca Van Presto Y hay muchísimo muchísimo material y maquillaje en la lotería de Ichiban Kui Con brillos, polvos, paletas de sombras con labiales, perfumes y mucho mucho más Solo tengo por ahora el premio B con la paleta de sombras Y me costó creo que poco más de 50 dólares Pero recientemente buscando algunas recomendaciones para ustedes Lo encontré en Ebay como a 40 dólares por allí Igual, igual los precios están bastante elevados Porque la lotería cuesta creo 10 dólares en Japón Y de acuerdo al premio ya cada vendedor le pone un precio Aún así se debe tener mucha mucha suerte Para que le salga la paleta de sombras Que es uno de los premios más probablemente valiosos de este sorteo Entonces la paleta B de sombras Tiene 6 diferentes tonalidades en color pastel Que es muy al estilo de Cardcaptor Sakura Y la portada es hermosa y tan hermosa como la edición anterior Que tuvo la portada del libro de las cartas Sakura En este caso vemos en la portada el báculo de las Clear Card En el interior no solo tenemos una imagen preciosa de Sakura También encontrarán protección para sus polvos Tienen diferentes tonalidades de rosa Desde el rosa pastel hasta el palo rosa Y colores un poco más fuertes para remarcar sus ojos También hay polvos para las mejillas Y tienen las brochitas que yo nunca voy a usar Porque no quiero que se ensucien Así que me he comprado otras brochitas Únicamente para probar cada uno de estos colores Son tonos bien bien claritos Que creo que sería muy bueno para aprovechar durante el día Si les gustó esta paleta seguro también hubieran disfrutado La versión anterior que estuvo a la venta el año pasado Y esta es la más reciente Y con esto se acaba mi pequeña colección de accesorios Y maquillaje de Cardcaptor Sakura Bueno no les he enseñado los diferentes tipos de neceser Que tengo para el maquillaje Todos son de Sakura Pero creo que quizás para una siguiente oportunidad Pueda comprar un poco más de maquillaje Y si les gusta mucho este video Denle mucho like para hacer una segunda parte Con otros productos oficiales Obviamente estos no son los únicos productos de maquillaje Que tengo en la cartera En realidad tengo otros que son delineador Y creo que también máscara de pestañas Y también otros productos de Hello Kitty Y de hecho en México cuando regresé hace una semana También compré otro brillo, cremitas Y otro delineador de Hello Kitty que me pareció bastante bueno Y desde hace un tiempo atrás También tengo este maravilloso polvo Que es de Sailor Moon Así que si les interesa maquillaje en general Puedo compartir otro video Con estos productos oficiales De otras series de anime Solo déjenlo en los comentarios Y denle mucho amor Y compartan este video para que se haga realidad Espero que les haya gustado el video Si tienen alguna consulta Déjenla por aquí abajito en los comentarios Y cuénteme cuál ha sido su producto favorito De los que les he presentado por acá No se vayan a ir sin suscribirse al canal de OtakuPress Y activar la campanita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!